¿Entonces eres actriz? No, modelo, modelo curvy, pero modelo. Qué padre. Oye, quédate con el cambio. Muchas gracias por todo. Ay, no, a ti, muchas gracias. Ay, ya, ya llevo mi chofer seguro. Gracias, ¿eh? No, de nada, nos vemos. Con cuidado, por favor. Bye, bye. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿ya tienes la dirección? Sí, sí, ya, ya está aquí. ¿Te gustas una botellita de agua? No, no, gracias. Hola. Hija, acabaste con la tienda. No, mamá, eso no es nada. Todo está padrísimo. Nada más déjame marcar. Mi celular. ¿Qué pasó? Lo dejé en el coche que me trajo, no sé. Ay. A ver. ¿No está? Te, marca tu número. Seguramente el conductor ya lo encontró. Ay, no, no, no puede ser apagar mi teléfono, mamá. ¿Cómo? Suena la contestadora. Ay, pero si no pasaron ni tres minutos. El chofer tuvo que haberlo encontrado, ¿eh? Ay, no, ¿y si se subió alguien? Ay, en tan poco tiempo. Belinda, tranquilízate. No, no, ya. Tranquilízate. A lo mejor se le acabó la pila de tu celular. ¿Por qué no llamas a la empresa de chofer seguro? Sí, dales el nombre del conductor. No, no, es que no me acuerdo el nombre del conductor. No me acuerdo del coche. O la verdad es que nunca me fijo. Ay, niña. La factura seguramente llegó a tu correo. Chécalo. A ver. Ojalá. ¡Santi, Santi! ¿Qué? ¿No sabes tocar? Ay, cállate. Ey, ¿qué te pasa? Mira nomás la propina que me dejaron, papá. Ay, buen modelo, ¿eh? No, no, no. Y la chava que lo olvidó estaba mucho mejor. No sabes. Desbloquealo, ¿no? Y llévaselo a tu amigo. A ver cuánto nos da por él. Va. Oye, ¿qué onda? Ya me contó mi mamá la de tu cel. ¿Pudiste hacer algo? Ay, pues nada. Los de la aplicación de chofer, mira. No tienen un teléfono donde les llamen y la única forma de comunicarse con ellos es a través de su página. Bueno, ¿y? Pues me dijeron que se iban a poner en contacto con el conductor y que me marcaban después. Bueno, lo bueno es que lo olvidaste ahí, no en otra parte. Obviamente lo vas a recuperar. No, pero es que me urge. Mañana es de audición y... Sí, es cierto. Imagínate que quede, ¿no? ¿Cómo se van a poner en contacto conmigo? No, y lo peor no es eso. Tengo miles de fotos y, pues, no están respaldadas. La audición. ¿Qué te compraste? Ay, espérate. De nuevo, de esta foto. ¿Ves? Esta. Pero no me la puede robar. Pero me la va a comprar. ¡Mamia! Ya lo desbloqueé. No. ¡Machas! Tienes razón. Ya vi las fotos de la chava. A ver, espera. Aquí se tiene que pausar. A ver. Híjole, ¿no? Sí, sí está como quiere. ¿Ya habrá avisado a los de chofer seguro? Igual y sí. Pero les digo que no vi nada y ya. Total, no le van a dar seguimiento. Oye, ¿y cuánto crees que le puedas sacar a tu amigo por el cel? Pues, por la cámara de los turistas nos pagó muy bien. Tú déjamelo a mí. Pero eso sí, mañana me prestas el coche. Va. Pero que no se te olvide la gorra y los lentes. Ya, hombre, tranqui. De todas formas nos parecemos. ¿Quién se va a dar cuenta? Sí, pero si un cliente se da cuenta que no eres yo, me metes en un broncón. Bájale, fatalista. Aún siguen sin pistas del asesinato de Karen, la joven que hace dos meses fallada en un lote baldío desnuda y con signos de haber sido estrangulada. Por favor, apaga eso. Pobre niña. No me imagino cómo debe estar su familia. Mejor platícame qué pasó con el hospital. Al parecer, sí me van a dar la plaza. ¿Serio? Bueno, el director se enteró de aquello, pero me va a dar un voto de confianza. Qué buena noticia. Es saber que ahora de esta sí nos levantamos. Hola. Hola, hijos, ¿qué tal? Oye, pa, mañana me voy a llevar el coche bien temprano para hacer algunos servicios. No, ya te dije que no quiero que desatiendas tus estudios. Lo del chofer seguro es solamente cuando tengas un tiempo libre. Pa, mañana entro tarde a clases. Le doy un ride a mi primo a su universidad y hago algunos viajes. Ya pronto no vas a tener que estar de chofer de nadie. ¿Ah, no? ¿Por qué? Aceptaron a tu papá en el hospital. Todavía no es seguro. Bueno, casi, casi. Qué buena onda, pa. Pa, ¿y tú no vas a felicitar a tu tío? Sí, felicidades. Gracias. Pero igual yo puedo seguir como conductor de chofer seguro, ¿no? Si acepté eso, fue solo para que te ayudaras con lo de la universidad. Sí, tu mamá tiene razón. Ya estando en ese hospital voy a ganar muchísimo más que ahora. Nos va a ir muy bien a todos. Además, no quiero que te sigas exponiendo. Como están las cosas, no sabes qué día se puede subir un loco contigo. Sí. Trata de sacarle una buena lana a tu amigo por el celular. Ya te dije que tranquilo. Yo me encargo. ¿Y la gorra y los lentes? Ay, 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 ay. Luego se dan cuenta, ¿no? Ya, ¿contento? Salgo a las dos. Te quiero puntualito. ¿Qué más, papá? ¿Qué más? Nos vemos al rato. A ver. Tu historial de viajes ya casi. ¿Te contestaron algo de chofer seguro sobre tu celular? Sí, ma, pero es para decirme lo mismo. Que lamentan mucho lo que sucedió y que el conductor no lo encontró. Que probablemente la persona que se subió después fue la que lo tomó. Ay, pero eso no puede ser. A ver, se supone que el chofer seguro tiene un protocolo de higiene. Los conductores tienen que revisar el asiento de atrás antes de tomar al siguiente pasajero. Pues, se supone porque este lo tomó, lo agarró y lo apagó. Oye, ¿y por qué no vas a las instalaciones de chofer seguro? Sí, eso, eso voy a hacer. Bueno, saliendo del casting. ¿Mi casting? No, ya, ya se me hizo tarde, mamá. Sí, dime un chofer seguro. A ver, a ver, a ver, a ver, sí. Ah, ¿vas a pedir chofer seguro después de todo lo que te pasó? Ay, hermana, no todos los conductores son unos rateros. ¡Listo! Apareció uno de inmediato. ¿En serio? Hasta parece que estaba esperando a que lo llamáramos. Mira, es un lata gris 854 AAP. Bueno, gracias, mamá. Gracias. Mucha suerte, mamá. Vaya, hermanita. De suerte. Gracias. Te la pusiste. Ay, lo obvio. ¿Por qué? Es el de la suerte. Eso. Eso es todo. Suerte. Muy bien en todo. ¡Deseen la suerte! ¡Vaya, vaya! ¿Chofer seguro? ¿Belinda? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Vamos a la agencia de modelos Supreme? Sí, sí, porfa. Va, ¿gustas una botellita de agua? Sí. Gracias. ¿Te la abro? No, no, no. Yo la abro. Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Pues... Mi amigo solo me dio seis por el cel. Aquí están tus tres mil. Es que se me hace que le sacaste más. ¿Estás loco o qué? Ni que le hubiera vendido un cel nuevo. Estoy bromeando, hombre. Ya, vámonos. No va a ser que mi tío nos la haga de tos. Oye, ¿y la chava? ¿Qué chava? La del cel. ¿Qué con ella? Nada, hombre. Hubiera guardado su número. Bueno, en una de esas, para hacer algunos servicios. No, ya te dije que no quiero que desatiendas tus estudios. Lo del chofer seguro es solamente cuando tengas un tiempo libre. Pa, mañana entro tarde a clases. Le doy un ride a mi primo a su universidad y hago algunos viajes. Ya pronto, no vas a tener que estar de chofer de nadie. ¿Ah, no? ¿Por qué? Aceptaron a tu papá en el hospital. Todavía no es seguro. Bueno, casi, casi. Qué buena onda, pa. ¿Y tú no vas a felicitar a tu tío? Sí. Felicidades. Gracias. Pero igual yo puedo seguir como conductor de chofer seguro, ¿no? Si acepté eso, fue solo para que te ayudaras con lo de la universidad. Sí, tu mamá tiene razón. Ya estando en ese hospital voy a ganar muchísimo más que ahora. Nos va a ir muy bien a todos. Además, no quiero que te sigas exponiendo. Como están las cosas, no sabes qué día se puede subir un loco contigo. Sí. Trata de sacarle una buena lana a tu amigo por el celular. Ya te dije que tranquilo. Yo me encargo. ¿Y la gorra y los lentes? Ay, 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 ay. Luego se dan cuenta, ¿no? Ya. ¿Contento? Salgo a las dos. Te quiero puntualito. ¿Qué más, papá? ¿Qué más? Ya vi las fotos de la chava. A ver, espera. Aquí se tiene que pausar. A ver. Híjole, no. Sí, sí está como quiere. ¿Ya habrá avisado a los de chofer seguro? Igual y sí. Pero les digo que no vi nada y ya. Total, no le van a dar seguimiento. Oye, ¿y cuánto crees que le puedas sacar a tu amigo por el cel? Pues, por la cámara de los turistas nos pagó muy bien. Tú déjamelo a mí. Pero eso sí, mañana me prestas el coche. Va. Pero que no se te olvide la gorra y los lentes. Ya, hombre, tranqui. De todas formas, nos parecemos. ¿Quién se va a dar cuenta? Sí, pero si un cliente se da cuenta que no eres yo, me metes en un broncón. Sí, bájale, fatalista. Te dije. Aún siguen sin pistas del asesinato de Karen. La joven que hace dos meses falla del nulote baldío desnuda y con signos de haber sido estrangulada. Por favor, apaga eso. Pobre niña. No me imagino cómo debe estar su familia. Mejor platícame qué pasó con el hospital. Al parecer, sí me van a dar la plaza. ¿Sí, Dios? Bueno, el director se enteró de aquello, pero me va a dar un voto de confianza. Qué buena noticia. Saber que ahora de esta sí nos levantamos. Hola. Hola, hijos, ¿qué tal? Oye, pa, mañana me voy a llevar el coche, viéndeme. ¿Por qué no llamas a la empresa de chofer seguro? Sí, dales el nombre del conductor. No, no, es que no me acuerdo el nombre del conductor, no me acuerdo del coche. O la verdad es que nunca me fijo. Ay, niña. La factura seguramente llegó a tu correo, chécalo. Ojalá. ¡Santi, Santi! ¿Qué? ¿No sabes tocar? Ay, cállate. Ey, ¿qué te pasa? Mira nomás la propina que me dejaron, papá. Ay, buen modelo, ¿eh? No, no, no. Y la chava que lo olvidó estaba mucho mejor, no sabes. Desbloquealo, ¿no? Y llévaselo a tu amigo, a ver cuánto nos da por él. Va. Oye, ¿qué onda? Ya me contó mi mamá la de tu cel. ¿Pudiste hacer algo? Ay, pues nada. Los de la aplicación de chofer, mira. No tienen un teléfono donde les llamen y la única forma de comunicarse con ellos es a través de su página. Bueno, ¿y? Pues me dijeron que se iban a poner en contacto con el conductor y que me marcaban después. Bueno, lo bueno es que lo olvidaste ahí, no en otra parte. Obviamente lo vas a recuperar. No, pero es que me urge. Mañana es de audición y... Sí, es cierto. Imagínate que quede, ¿no? ¿Cómo se van a poner en contacto conmigo? No, y lo peor no es eso. Tengo miles de fotos y, pues, no están respaldadas. La audición. ¿Qué te compraste? A ver, sí. Espérate. Que no me la puedo robar. Pero me la voy a comprar. ¡Oye! No, pero ¿qué? No, manches. Tienes razón. Nos vemos al rato. A ver. Este historial de viajes... Ya casi... Ya casi... No, 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 no. Te contestaron algo de chofer seguro sobre tu celular. Sí, ma, pero... Pues, para decirme lo mismo. Que lamentan mucho lo que sucedió y que el conductor no lo encontró. Que probablemente la persona que se subió después fue la que lo tomó. Ay, pero eso no puede ser. Se supone que el chofer seguro tiene un protocolo de higiene. Los conductores tienen que revisar el asiento de atrás antes de tomar al siguiente pasajero. Pues, se supone porque... Este lo tomó, lo agarró y lo apagó. Oye, ¿por qué no vas a las instalaciones de chofer seguro? Sí, eso, eso voy a hacer. Bueno, saliendo del casting. ¿Mi casting? No, ya, ya se me hizo tarde, mamá. Sí, dime un... A ver, a ver, a ver, a ver, sí. Ah, ¿vas a pedir chofer seguro después de todo lo que te pasó? ¿Entonces eres actriz? No, modelo, modelo curvy, pero modelo. Qué padre. Oye, quédate con el cambio. Muchas gracias por todo. Ay, no, a ti, muchas gracias. Ay, ya, ya llevo mi chofer seguro. Gracias, ¿eh? No, de nada, nos vemos. Con cuidado, por favor. Bye, bye. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿ya tienes dirección? Sí, sí, ya, ya está aquí. ¿Te gustas una botellita de agua? No, no, gracias. Hola. Hija, acabaste con las tiendas. No, mamá, eso no es nada. Todo está padrísimo. Nada más déjame marcar. Mi celular. ¿Qué pasó? Lo dejé en el coche que me trajo, no sé. Ay, a ver. ¿No está? Te marca tu número. Seguramente el conductor ya lo encontró. Ay, no, no, no puede ser. Apagaron mi teléfono, mamá. ¿Cómo? Suena la contestadora. Ay, pero si no pasaron ni tres minutos. El chofer tuvo que haberlo encontrado. Ay, no, ¿y si se subió alguien? Ay, en tan poco tiempo. Belinda, tranquilízate. No, ya. Tranquilízate. A lo mejor se le acabó la pila a tu celular.